Este video te ayuda a entender más sobre la epilepsia y contiene consejos simples que te ayudarán a controlarla para vivir como deseas. Como en cualquier otro caso, consulta con tu médico para obtener más información. La epilepsia puede presentarse en cualquier edad, sexo, raza, clase social o país. Se considera que en Colombia hay más de 800 mil personas con epilepsia. Pero, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia es una condición que lleva una tendencia a sufrir de convulsiones, también llamadas crisis. Las crisis son descargas de señales eléctricas en el cerebro que suceden de manera repentina y por periodos cortos. Casi la mitad de todas las crisis no tienen una causa determinada. La otra mitad se asocian a una enfermedad o lesión cerebral. ¿Cómo son las crisis y qué tipos hay? Durante una crisis la actividad cerebral se altera. Esto puede afectar la forma de actuar, sentir y moverse. La mayoría de las crisis duran unos segundos o minutos y terminan por sí solas. Las crisis parciales comienzan en una zona del cerebro, pueden provocar la fijación de la mirada, temblores de las manos o pies o movimientos repetidos en un lado del cuerpo. Las crisis generalizadas se dispersan rápidamente por todo el cerebro. Uno de esos tipos de crisis convulsión tónico-clónica puede provocar rigidez, pérdida del conocimiento y temblores o sacudidas de todo el cuerpo. No. La epilepsia y las enfermedades mentales son trastornos diferentes. ¿Cómo se diagnostica la epilepsia? Para tener un diagnóstico preciso, el médico realizará una evaluación de tu estado de salud. Además, te pedirá a ti o a tu familia los detalles de las crisis que has presentado, las circunstancias previas, el estado posterior y el tiempo que te tardas en recuperar a estos ataques. Un examen que se usa frecuentemente es el electroencefalograma. Este examen registra las ondas eléctricas del cerebro, no duele y en ocasiones debe hacerse mientras el paciente duerme. De ser necesario, el médico también puede solicitar exámenes como tomografías, también llamados PAC, u otros llamados resonancias magnéticas. Este tipo de exámenes permite ver las estructuras internas de tu cerebro. ¿Cuál es el tratamiento para la epilepsia? La mayoría de las veces se utilizan medicamentos. Con el medicamento adecuado y tomándolo según la indicación del médico, 7 de cada 10 pacientes con epilepsia consiguen no tener crisis. Existen varios tipos de medicamentos para la epilepsia y cada uno actúa de manera diferente para ayudar a evitar las crisis. Estos medicamentos suelen tener distintos efectos en cada persona. Aunque demores un poco en encontrar el medicamento adecuado, con el tiempo te ayudará a prevenir las crisis. ¿Los medicamentos pueden curar la epilepsia? No. El medicamento logra controlar las crisis o evitar que se presenten, pero para que esto suceda, deben ser tomados en forma regular, tal y como lo indica tu médico. El objetivo del tratamiento contra la epilepsia es prevenir las crisis en la mayor medida posible y con la menor cantidad de efectos secundarios. ¿Cómo ha sido la evolución de su tratamiento desde que comenzó hasta hoy? Desde que me diagnosticaron la epilepsia, mi médico me ha mantenido en control y hoy me siento muy bien. Tu médico puede iniciar el tratamiento con una dosis baja y aumentarla poco a poco hasta que sea la adecuada. Si un medicamento no controla las crisis, tu médico puede recetarte otros o sumarlos al que ya estás tomando. Tomar los medicamentos para la epilepsia de acuerdo con las indicaciones de tu médico. Si no tomas los medicamentos según estas indicaciones, puede pasar que Los medicamentos no tendrán el efecto esperado. Puedes sufrir efectos secundarios. Puedes sufrir más crisis. Las crisis pueden empeorar o volverse difíciles de controlar. Probablemente no puedas realizar actividades de tu casa o el trabajo. Tomar más de un medicamento diariamente en diferentes horarios puede resultar difícil. La clave es crear una rutina que se adapte a tu vida. Toma los medicamentos a la misma hora que realizas otras actividades diarias. Por ejemplo, en la mañana cuando te cepillas los dientes o en la noche con la cena. Consulta si debes tomar los medicamentos con o sin alimentos y habla con tu médico sobre la posibilidad de hacer una rutina. Consulta al médico si existe algún cronograma que puedas utilizar. ¿Qué hacer si olvidas con frecuencia las dosis de tus medicamentos? Utiliza un pastillero con los días de la semana y llévalo siempre cuando salgas de tu casa. Usa un reloj con alarma o tu celular programado para que te recuerde la hora en que debes tomar tu medicamento. Deja una nota recordatoria en el espejo del baño o en tu nevera. Deja los medicamentos en un lugar donde los veas todos los días. ¿Qué hacer si olvidas con frecuencia renovar a tiempo la orden de tus medicamentos? Coloca una nota en el almanaque que indique renovar orden medicamentos, fecha, o también puedes utilizar un recordatorio en tu celular. Elige una fecha que sea aproximadamente una semana antes de que el medicamento se acabe y asegúrate de tener los medicamentos suficientes hasta la próxima consulta con tu médico. Si es cierto que los médicos no pueden curar la epilepsia, ¿por qué debo tomar medicamentos todos los días? Si bien la epilepsia puede durar toda la vida, los medicamentos te ayudarán a prevenir las crisis. Por lo tanto, no debes dejar de tomarlos. No tengo crisis. ¿Ya no necesito tomar los medicamentos? Es probable que la falta de crisis se deba a que tomaste los medicamentos de acuerdo con las instrucciones del médico. Por lo tanto, es necesario que continúes tomándolos para no tener crisis. No suspendas tus medicamentos sin antes consultar con tu médico. ¿Qué es un efecto secundario? ¿Y cuáles se pueden presentar con los medicamentos para tratar la epilepsia? Un efecto secundario es un síntoma generalmente desagradable no relacionado con el efecto terapéutico. Los efectos secundarios más frecuentes en los medicamentos antiepilépticos son fatiga, aumento de peso, mareos, depresión. En la mayoría de los casos no es necesario retirar los medicamentos. ¿Es cierto que hay cirugías que controlan la epilepsia? Sí, existe un pequeño grupo de pacientes que siguen sufriendo crisis o ataques a pesar de diferentes cambios en los medicamentos o en sus dosis. Y luego de un tiempo definido por el médico tratante o neurólogo o neuropediatra donde se logró confirmar que el tratamiento no funcionó a pesar de la toma correcta del mismo, estos casos deben ser manejados por un grupo de especialistas, neurólogos, neuropediatras y neurocirujanos, quienes junto con el médico tratante y otros profesionales como el neuropsicólogo definirán si el paciente es candidato a que se le realice la cirugía. Cuando comencé a estudiar en la universidad tenía temor de la reacción de mis compañeros. Hoy, cuatro años después, ellos son un gran apoyo y están pendientes de mí y saben cómo reaccionar cuando tengo una crisis. ¿Qué debes saber de la vida diaria si tienes epilepsia? En la escuela, colegio o universidad, informar a los profesores. Es imprescindible comunicarlo, ya que si presentas crisis ellos sabrán qué hacer. Exigencia escolar A los pequeños, debe exigírseles como a los demás niños, sin sobreprotegerles. Además, su rendimiento escolar puede ser normal e incluso por encima del promedio. Universidad No debe ocultarse para evitar ser discriminado. Es mejor informarle a tus amigos más cercanos para evitar problemas si llegaras a presentar crisis. Tiempo libre Entretenimiento y actividad social Practicar deportes Es recomendable, ya que favorece al paciente y mejora la interacción social. Los deportes que puedes practicar bajo compañía son Natación Ciclismo Claro está por lugares no transitados por automóviles. Pero sí debes evitar el submarinismo, montañismo, paracaidismo, motociclismo y aquellos deportes que requieran el empleo de vehículos a motor. Uso de la televisión y el computador No existe contraindicación alguna para su utilización. Viajes Puede y deben hacerse con la precaución de no olvidar la medicación y llevar suficiente por la posibilidad de no encontrar tus medicamentos en tu lugar de visita. No existe contraindicación para viajar en avión o cualquier otro medio. Vida social No debes tener restricciones. Alimentación Bebidas como el café, té, chocolate, tu dieta no interfiere con tu medicación. Eso sí, recuerda consumir siempre alimentos saludables. Bebidas gaseosas No hay razón para excluir las gaseosas oscuras u otras. Alimentos como los embutidos, condimentos, picantes y conservas No tienen el menor grado de riesgo, es decir, pueden ser libremente consumidos. Vitaminas No está comprobado que pueden ayudar a controlar las crisis. Una dieta adecuada proporciona las vitaminas y los minerales que toda persona necesita para vivir sanamente. Videojuegos Deben evitarse en los pacientes que sufren de crisis fotosensibles, ya que pueden desencadenar las crisis. Epilepsia fotosensible Es una forma de epilepsia en donde las crisis son desencadenadas por estímulos luminosos intermitentes. El tabaco No influye sobre la epilepsia, pero el tabaco no es saludable bajo ninguna circunstancia. El alcohol Pequeñas cantidades de alcohol y de manera ocasional no son nocivas, pero en general debe evitarse. Recuerda, la persona más importante para controlar la epilepsia eres tú. Es squaredo Chchien No Gracias por ver el video.